Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Come Up. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo saber cuánto espacio usan las aplicaciones en Windows. Todas e una en específico. Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, distraerte, trabajar, estudiar, etc. Y lo cierto es que en la actualidad, este sistema operativo está bastante avanzado. Y en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo saber cuánto espacio utilizan las aplicaciones dentro de Windows. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Windows es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo mucho más interesante. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de cómo saber cuánto espacio utilizan las aplicaciones dentro de Windows. Ya que en la mayoría de los casos, cuando tenemos nuestra computadora llena de información, esta se pone bastante lenta. Y esto puede llegar a ser un problema. Pero, ¿cómo podemos ver la cantidad de memoria que ocupan las aplicaciones? Para esto debes dirigirte a tu ordenador. Y una vez acá, vas a venir a las configuraciones. Que para esto te vienes en el menú de inicio y seleccionas configuración. Acá adentro te vas a venir al apartado de aplicaciones. Y como puedes ver, en aplicaciones y características, vas a ver la lista de aplicaciones que tienes instalado. Como puedes ver, cada una te dice la cantidad de espacio que ocupa. Por ejemplo, Illustrator ocupa 1,38 GB, Photoshop 3,08, la cámara, calculadora, Camtasia, etc. Para que de esta manera puedas saber de forma individual cuánto ocupa cada aplicación que tienes instalado. También déjame decirte que puedes ver la cantidad total de lo que ocupan las aplicaciones. Para esto vas a venir al apartado de configuraciones y vienes a donde dice sistema. Posteriormente seleccionas almacenamiento. Y acá adentro vas a poder ver cuánto ocupan las aplicaciones y características. Dependiendo de cada uno de los discos duros. ¿Y tú? ¿Pudiste ver cuánto ocupan las aplicaciones en tu Windows? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.